TENGAN CUIDAD CON UN LINCE QUE ANDA POR AQUÍ SUELTO Y SI HA ESTADO AQUÍ PERO ES MUY BONITO A MI NO ME HACHO NADA NO A MI ME HA MORDIO ME HA MATADO Y COMO TE ACUERDAS ME HA DICHO MI COMPAÑERO QUE COMPAÑERO SI NO HAY NADIE AQUÍ EN EL COCHE TENES COMPAÑEROS INVISIBLES TENES COMPAÑEROS INVISIBLES TU DEBERÍAS IR A UN LOQUERO O ALGO ASÍ OYE A MI NO LLAMES LOCO EH QUE ME BAJO CÁLATE LOCO ULLA TE IMAGINAS A VER QUE SE HA BAJAO MIRADO SI LE FALTA A MITAD DEL PECHO QUE TE HAS DEVENTADO EL PUMA TEN CUIDADO TENES COMPAÑERO TENES COMPAÑERO MADRE MÍA COMO TE GUSTA COMER COCITAS A TÍO TÍO PONI TÍO PONI TÍO PONI CÁLATE LOCO VETE AL LOQUERO HOMBRE TIRA HOMBRE QUE EH QUE AHI PAR LOQUERO CUIDADO OYE ESCUCHAME QUE AUNTE METO AHI NO DAME AQUÍ MIRA A DONDE TE DOY YA ME DA QUE ES OTRA NO 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 ESCUCHAME 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 TENES EL COCHO UN POCO REVENTADO NO NO TÚ TEN CUIDADO EH COMO TE LO APPLICO ES QUE ME VAS A APPLICAR ANDA VETE PAL LOQUERO LOCO LOCO VETE PAL LOQUERO VETE PAL LOQUERO LOCO LOCO PAL LOQUERO QUE ESTÁ PASI CORRE TE LLEGAS TARDE A LA CITA TE LO VOY A APPLICAR AL FINAL QUE TE VAYAS PAL LOQUERO ESCUCHAME ESCUCHAME A FINAL ESTÁ PASI QUE TE VAYAS YA QUE LLEGAS TARDE VETE PAL LOQUERO YA ESCUCHAME QUE LLEGAS TARDE OSTIA QUE VIENES ALA MIRA LE HAS DAO AL OTRO QUE LE HAS TUMBAO Y TOD VETE PAL LOQUERO YA HOMBRE ESTE ES TU COCHE NO 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 ES MIO QUE TONTO QUE ERES TONTO VES COMO ESTAS LOCO SI OSTIA QUE VIENES QUE VIENES AHHHHH Y POR DIOS MENOS MAL QUE ES TODO PLÁSTICO ESTA MOTO HORA BUENOS DÍAS MIRA PUTO LOCO PUTO LOCO PUTO LOCO YA HAS SIDO LA CITA CON TU LOQUERO LOCO LOCO MIERDA TEN CUIDAO ESTE CONTEN LOQUERO HOMBRE HOMBRE AL PSICOLOGO QUE QUIERE SOCORRO 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 UN PUMA BLANCO PERO QUE DEJÉIS DE PISAR AL ANIMAL PERO QUE VIENE A POR MI Y SE ENGANCHA CON LA RUEDA PERO QUE NO LE PISÉIS MIRALO PUTO LOCO TU PUTO LOCO VETE YA PSICOLOGO HOMBRE ME DEJAS CARICIARLO Y TODO SI ES QUE ES BUEN ANIMAL NO SÉ PORQUE HUY DE ÉL BUENO ESE SÍ QUE SÉ PORQUE HUYE PORQUE ESTÁ PUTO LOCO TOTAL LINCE AL FINAL LE ENGANCHO LE MATAMOS CÁLLATE LOCO METE AL PSICOLOGO A VER LINCE POSA QUIERO HACERTE UNA FOTO POSA CONMIGO LA PUTA PUERTA TE LA MANDO A TOMAR POR CULO DESGRACIADO TU ME HAS TIRADO TU ME HAS TIRADO LA MOTO HIJO DE PUTA CÁGATE TE VOY A ROMPER LA PUERTA PUTO LOCO DE MIERDA DALE, DALE DALE NO, NO DICE QUE SOY BUENA PERSONA QUE ME HA TIRADO LA MOTO EL HIJO DE PUTA ESTE QUE ESTÁ LOCO PERDAD CÁLLATE PUTO LOCO DE MIERDA TOMA TOMA METE AL PSICOLOGO MI COCHE DICE MI COCHE AHÍ, AHÍ REVIÉNTASELO POR CERDO HOSTIA PERDÓN PERO QUIERO DEJAR DE PEGAR A LA GENTE PUTO LOCO OYE SE PAMOS ROBO EL INSTAGRAM O METE AL QUE PUTO OSA A MÍ A MÍ NO SE ME SUBEN LAS COSAS PERO PERO LINZET AHI PUMA ESTÁ BIEN PUMA ES UN PUMA BLANCO ES PRECIOSO UN PUMA DE MONTAÑA UN PUMA MONTEROS SI SI OYE QUE LLEGAS TARDE AL PSICOLOGO QUE YA NO SÉ COMO DECIRTELO VETE AL PSICOLOGO YA VETE AL PSICOLOGO YA DE FRENTE QUE NO ME PEGUES QUE TE VAYAS AL PSICOLOGO ES UN POCO PERRA A VER VES COMO NECESITAS IR AL PSICOLOGO TIO VETE AL PSICOLOGO YA POR FAVOR ES UN POQUITO PERRA LA GATA ESTA FOTO FOTO YO SÉ DE UNO QUE VA A MORIR YO SÉ DE UNO QUE VA A MORIR YO SÉ DE UNO QUE VA A MORIR SE LLAMA LOCO Y ESTÁ AQUÍ COME PUMA MIRA 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 LA HA REVENTADO LA HA REVENTADO ALA POR LOCO MIRADO MIRADO EL PUTO LOCO QUE SE HA QUEDADO SOBAO AHÍ TODO REVENTADO ALA POR LOCO DE MIERDA YA ESTÁN REVENTADO MIRA MIRA QUE HACE RATO QUE LE HE DICHO QUE SE FUERAN PSICOLOGO PUES NO SE HA TENIDO QUE QUEDADO PUES ALA AQUÍ TE HAS QUEDADO PLANCHADO TONTO POR LO HAS MUERTO VAMOSNOS PARA UN GARAJE VAMOS A SOLUCIONARLO AHÍ CUIDADO QUE ESTÁ TRUCADO EH QUE ESTO CORRE MUCHO HAS TRUCADO COMO TE PILLE LA POLI VERÁ QUERES QUE ECHEMOS UN PIQUE TE FUNDO EH TE FUNDO ECHEMOS UN PIQUE MIRA MIRA COMO QUE MORRUEDA YO VAMOS QUE TE FUNDO TE HE GANAO CRARÍSIMAMENTE TE HE GANAO HE GANAO HE GANAO A BARMAR EH CRARÍSIMAMENTE QUE ENTRE EL VAR LOCO DE MIERDA ESTÁS TAN COLGAO QUE PARECES UNA BASURA VENGA VENGA claro que si ten cuidado EH Pand saber LOCO MIERDA FRANCHESCO BIRGOLINI VETE AL PUTO PSICOLOGO LOCO MIERDA A QUÉ ME ESTRELLO AHÍ A TU AHÍ A TU EH A TU POQUÉ A TU LE VAS DETR dietro mias Y QUE PERO TU TE VA A ESTAMPAR TAMBIEN eh YA VOY A ESTRELLAR CONTRA MI TIERDA Tú te vas a comer, ah, que tú eres el loco de aquí Mira que eres parguela, eh Bueno, pues anda, ahí te dejo Es que mira que eres tonto, eh ¡Tonto! Te ha matado ¡Puto loco de mierda! Sí, sí, pega de fuerte, eh Yo creo que le gana ¡Hostia! Toma Ya me has roto la moto, puto loco Me has roto la moto, hijo de puta ¡Mi moto es sagrada, hijoputa! ¡Mi moto es sagrada! ¡Ja, ja, ja, ja! Me he estampado contra mi tienda ¡Míralo, Batmobile! ¡El Batmobile! ¡Hostia, por lo muerto vamos, vamos! ¡Batman! ¡Para, ra, 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 ra! Oye, Batman, ¿te falta un Robin? Escúchame Puedo ser, puedo ser tu Robin si quieres, eh ¡Vámonos! Cerdo, me la hagan la que cerdo Nada, ya te está bien ¡No, mi moto! ¡Toma, tu moto! ¡Toma! ¡Mi moto! ¿Qué voy a hacer? ¡Que soy pobre! Tranquilo, tranquilo, a ver ¡Que soy pobre! ¡Eran los todos que tenía! ¡No, no pasa nada! ¡Mi moto! A ver, a ver, pon el nitro Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviota ¡Si!